En acción de gracias por Claudia y familia, Alberto a San José. Las intenciones de Gaucho Peregrino, por salud y trabajo de Juan a la Virgen de Luján, una intención particular y trabajo de Ezequiel y Sofía. Por la salud de Gabriel Lozana González, Adrián Lucetti, Luz Anabel Cao, Laura, Ana, Valeria, Manuela y familia, Geraldo, Marcelo, José Luis, Betty, Sofía, André Antores, Cristina, Nahuel, Gonzalo, Milta Alejandro Fernández, Irma, Olga, Rita y Delia. Por los difuntos, Santiago Cidiari, Ailén, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvador, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban y Ángela. Gracias. 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 Queridos hermanos, hoy venimos a celebrar a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina y a poner nuestras vidas bajo su manto. Su dulce imagen quiso quedarse con nosotros a orillas del río Luján en aquel 1630 y desde entonces su presencia nos trae la esperanza, la misericordia y la paz de nuestro Hijo Jesús. Comencemos la misa con nuestro corazón lleno de agradecimientos, cantando juntos. Amén. 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 las intenciones que leyeron las hermanitas al comienzo, también pedimos a Dios por toda la comunidad educativa de nuestro colegio. Comenzamos esta celebración y nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Antes de comenzar nuestra celebración, le pedimos a Dios desde nuestro corazón que perdone nuestros pecados, aquellas veces que nos olvidamos de su amor, que nos olvidamos de su presencia en nuestras vidas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mirá a tu pueblo que peregrina en la Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concedele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. María supo decirnos una vez, hagan todo lo que Él les diga. Por eso, prestemos atención a la palabra del Señor para saber qué quiere decirnos y qué espera Él de nosotros. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Terzo. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tienen autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso a las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A cada salmo repetimos y del mundo entero y proclamamos. Vamos a programar el Evangelio. Alaben al Señor. Todas las naciones aclamen todos los pueblos. Repetimos. Firme es su misericordia. Con nosotros su fielidad dura por siempre. Repetimos. En el Evangelio, Jesús habla de sí mismo como el pan bajado del cielo, como el pan de la vida eterna. Nos ponemos de pie y cantamos con fervor el Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo. ¿Cómo este hombre puede a darnos comer su carne? Jesús les respondió. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y no beben su sangre. El que come mi carne y beben su sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y beben su sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Qué cosas raras que nos dice Jesús hoy, ¿no? El que coma mi carne y el que beba mi sangre tendrá la vida. ¿Qué nos querrá decir con esto? ¿Tenemos que salir a mordernos los brazos unos a otros? ¿Qué les parece a ustedes? No. Y menos en la escuela porque si no se van a llevar una sanción. Les explico así brevemente de dónde viene todo esto que dice Jesús. Hace un tiempo escuchábamos en la palabra que mucha gente lo seguía Jesús porque Él curaba sus enfermedades. Y entonces un día se van a un lugar medio desierto donde no había ningún kiosco cerca. Y entonces los discípulos les dicen a Jesús, vamos a mandarlo a sus casas porque no tenemos nada para darles de comer. Y entonces aparece un chico, más o menos de la edad de ustedes, que le dice, yo tengo cinco panes y dos peces. Y Jesús multiplica los panes y los peces, les da de comer. Y todos se llenan y sobra un montonazo. Y entonces la gente, claro, Jesús les dio de comer rico y ¿qué hicieron? Lo empezaron a seguir. Y Jesús les dice, paren un poquito porque ustedes no me tienen que seguir porque les dio un pan que les llenó la panza. Ustedes me tienen que seguir y ahora dice Jesús, porque yo soy el pan que les da la vida. Jesús se presenta Él mismo como un pan. Un pan que después se va a partir en la cruz, que se va a compartir, compartiéndonos su amor, compartiéndonos su vida. Y se va a repartir, se parte, se comparte y se reparte todos los días cuando celebramos la misa. Y entonces hoy me parece fundamental que tengamos tres ideas en el corazón. La primera lectura muy larga, no la voy a leer otra vez, quédense tranquilos. Pero nos cuenta la historia de Pablo, un hombre que perseguía cristianos. Era más malo que las arañas. Y no solamente los perseguía. Sino que también tenía permiso para matarlos. Y entonces Dios los llama, se le aparece en el camino. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice a otro, a otro de los discípulos, anda y reza sobre Pablo. Pero Señor, si te anda persiguiendo, anda persiguiendo a todos nosotros. Yo lo elegí para que sea mi instrumento. Primera idea. Yo lo elegí para que sea mi instrumento. Jesús nos dice en el Evangelio que escuchamos, El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Nosotros al recibir la comunión, nos unimos de tal manera a Jesús, que Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Jesús. Vamos, vamos, dos ideas, ¿sí? Es muy temprano, preferían quedarse en geografía, en lengua. Bueno. Yo te elegí para que seas mi instrumento, permanecer en él. Y la tercera, que nos dice Jesús, El Padre me envió a mí. Y me envió para darles vida a ustedes. Jesús es el enviado del Padre, el que todos esperaban, el que todos esperamos. Y de estas tres ideas, yo las pasaba algo que estuvieron viendo en toda la semana, como decíamos. La presencia de la Virgencita entre nosotros. Decía en la primera, yo te elegí para ser instrumento. Y ciertamente, María acá, que es la enviada del Padre, es un signo para que muchos se acerquen al Padre. Ustedes saben que acá, la Casa de la Virgencita de Luján, es uno de los santuarios en el que más bautismos hay, me animaría a decir en el mundo, no sé, pero en América seguro. Eso, eso es muy importante. Porque muchos chicos, muchas chicas, pero también mucha gente grande, recibe a Dios acá, en la Casa de María. Permanezcan, nos decía Jesús. Más o menos. ¿Cuántos años hace que la Virgen está entre nosotros? A ver si alguno se acuerda. Más o menos. Empieza con cuatro y termina con cientos. ¿Cuántos hace? Muy bien, qué inteligente, cuatrocientos, muy bien. Hace casi cuatrocientos años que la Virgen está acá entre nosotros. Ustedes ven que al costado de la imagen hay una rayera, así como que parece un sol. Y alrededor de la rayera, dice, es la primera fundadora de esta villa. Antes de que Luján fuese Luján, antes de que Argentina fuese Argentina, la Virgen quiso quedarse acá. Permanece con nosotros. ¿Sí? Y esto es el tercer punto. Enviada del Padre, como les decía. ¿Qué pasó? ¿La Virgen vino en un paracaídas? No los escucho. ¿La Virgen vino en un paracaídas? ¿Qué pasó? En una carreta. ¿Y qué pasó con la carreta? Se detuvo. ¿Y alguien fue y le puso la traba a la carreta o le puso el freno? ¿Qué fue? ¿Un qué? Un milagro. Un milagro. Dios quiso que junto a nosotros se quedara nuestra madre de Luján. Los invito hoy a ustedes y a quienes nos acompañan también desde casa que saluden porque los están viendo. Saluden así que por estas camaritas de acá los están viendo ustedes. Son un poco tímidos, les aviso a los que nos están viendo desde casa. Los invito hoy a ustedes y a los que están en casa a darle gracias a Dios por la presencia de la Virgencita entre nosotros en nuestra vida. Ella se quiso quedar para siempre con nosotros. Le damos gracias a Dios por la presencia de la Virgencita y le damos un fuerte aplauso a la Virgencita también. Desde los orígenes de nuestra historia, María nos acompaña desde Luján como madre amorosa de nuestra patria. Por eso, con confianza, elevamos a Dios nuestra oración diciéndole, con María de Luján todos pedimos Señor. Por María de Luján todos te lo pedimos Señor. Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, por el Padre Mario y por toda la Iglesia para que como la Virgen María siempre escuchen la voluntad de Dios y sientan siempre su maternal presencia. Oremos con María de Luján, te pedimos Señor. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que obren defendiendo la vida, la justicia, la paz y la libertad. Oremos con María de Luján, te lo pedimos Señor. Por todos los que sufren en el alma y en el cuerpo, para que encuentren en los cristianos a verdaderos servidores que como María, obren con misericordia y provean ante sus necesidades. Oremos con María de Luján, te lo pedimos Señor. Por nuestros niños y jóvenes, para que estudiando y esforzándose puedan crecer en la fe íntegra, que los haga verdaderos hombres y mujeres de bien y protagonistas de un país mejor. Oremos con María de Luján, te lo pedimos Señor. Todas estas intenciones y las que quedan en nuestro corazón, a ti Padre las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Diariamente María preparaba la mesa en su hogar de Nazaret. Preparemos ahora con ella la mesa del altar, donde será presente su Hijo Jesús. Alcanzaremos el pan y el vino, que serán cuerpo y sangre de Jesús. Junto a ellos, mensajes dirigidos a nuestra Madre de Bondad, de parte de los alumnos y la familia. Además, le traemos flores como muestra de nuestro amor hacia ella. Señor, que nuestra vida sea, como la iglesia siempre está. Para que tu vayas, llénala, llénala con tu música. Para que tu vayas, llénala, llénala con tu música. Señor, que nuestra vida sea, pase y llénala entre tus manos. Para que tu vayas, llénala con tu música. 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 llénala con tu música. Señor, que tu vayas, llénala con tu música. Para 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 que tu vayas, llénala con tu música. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio. Para que tu vayas, llénala con tu música. Concedenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor, himnos de alabanza, por el amor sin límites que nos manifestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján, como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al cordero inocente que quita el pecado del mundo. Jesucristo, tu hijo, nuestro único Salvador. A él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor! Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Bendito es que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Nuestro Dios Señor, Tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos Te damos gracias sobre todo por Tu Hijo Jesucristo Él nos anunció la vida que viviremos junto a Ti En la luz y en la eternidad Nos enseñó también el camino de esa vida Camino de amor que Él recorrió primero Él nos reúne ahora en torno a esta mesa Porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena Y de la misma manera que Jesús estuvo presente en la palabra Ahora se hace presente acá En el pan y el vino Que Dios transforma en el cuerpo y en la sangre de Jesús Por eso los que podemos nos ponemos de rodillas Padre bueno, envía a Tu Espíritu para santificar este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo Porque Jesús, antes de morir por nosotros Mientras estaba cenando por última vez con Sus discípulos Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias de nuevo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso, Padre Santo, estamos reunidos en Tu presencia Y recordamos llenos de alegría Todo lo que Jesús hizo para salvarnos En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia Celebramos Su muerte y Su resurrección Padre Santo que estás en el cielo Pero te pedimos que nos recibas a nosotros Junto con Tu Hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros Pero Tú lo resucitaste Él vive siempre junto a Ti Y está también con nosotros Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo Y en Su reino no habrá ya pobreza ni dolor No habrá pecado ni dominará la muerte Nadie estará triste Nadie tendrá que llorar Padre Santo Padre Santo, Vos nos llamaste a esta mesa Para que con alegría comamos el cuerpo de Tu Hijo Que este pan de vida eterna nos dé fuerza Y nos ayude a ser cada día más amigos Tuyos Y por la presencia del Espíritu Santo Formemos un solo cuerpo en el amor Acuérdate Señor del Santo Padre El Papa Francisco De nuestro Obispo Jorge Eduardo Y de todos los Obispos Llena los corazones de Tus hijos con la alegría de la Pascua Para que la compartan con todos los hombres y mujeres que viven tristes Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto Admitelos a contemplar la luz de Tu rostro Pedimos a Dios especialmente por nuestros familiares, amigos que ya descansan junto a Él De manera especial por quienes rezamos en esta misa Y concédenos que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, Nuestra Señora de Luján Con San José, Su Esposo, con San Vicente Y todos los santos vivamos contigo en el cielo para siempre Por Cristo, con Él y en Él A Ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y Jesús nos enseñó que Dios es Padre Y nos enseñó a hablar con Dios Entonces, los invito a agarrar al compañero que tenemos al lado de la mano Y juntos vamos a decir esta oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos Señor de todos los males Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus amigos La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús esté con todos ustedes Nos damos un saludo de paz Este es el colmero de Dios Este es el colmero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el colmero de Dios Este es el colmero de Dios Que quita el pecado del mundo Colmero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el colmero de Dios Este es el colmero de Dios Que quita el pecado del mundo Colmero de Dios Y así como recién Nos dimos la paz que nos da Jesús Él ahora se da a nosotros Se nos reparte Este es Jesús Él es el pan de la vida Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Madre fue la primera En tener a Cristo consigo Por eso Ahora nos invita A preparar nuestro corazón Para encontrarnos con su Hijo Si podemos Nos acercaremos a comulgar Si no, pidamosle a Jesús Que toque espiritualmente Nuestro corazón Con el deseo De reconciliarnos Y poder recibirlos pronto Participemos todos Cantando Para la comunión Perdón, hermanita Para la comunión Vamos a hacer así Vamos a hacer Dos o tres Acá adelante Con las hermanitas Y una de las hermanitas Va a ir al medio Les pedimos por favor Que comulguen Adelante de nosotros Nos bajamos el barbijo Comulgamos en la mano O en la boca Como estemos acostumbrados Y volvemos al lugar Y permanecemos en oración Como Cristo nos amó Nadie pudo amar Él nos guía Como estrellas Por la inmensa oscuridad Al partir con Él En pan alimentar Su amor Es el pan de la amistad El pan de Dios Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar En su pueblo Es un hombre Como todos los demás Con sus manos Calma el pan Trabajando Con el amor Reconocí la pobreza Y el dolor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a vivir Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar Al morir en una cruz Nos dio paz y libertad Pero al fin Pero al fin resucitó Por la fuerza De su amor Y salió de su sepulcro Vencedor Es mi cuerpo Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor Yo soy el amor A tu amor eterno Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar Él nos unes como hermanos Él nos unes como hermanos En su reino de bondad Para siempre junto a Él Viviremos sin temor Nada puede separarnos de su amor Es mi cuerpo Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar Él nos guía como estrella Por la inmensa oscuridad Al patir con Él El pan Alimenta a nuestro amor Es el pan de la amistad El pan de Dios Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar En su pueblo En su pueblo es un hombre Como todos los demás Con sus manos Con sus manos Llevarnos Señor Llevarnos Señor Vengan a comer Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno A tu amor eterno En su amor eterno Y le pudo amar 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 En esta celebración tan especial Y para agasajar a nuestra Virgencita de Luján Los alumnos de quinto año Del nivel primario Van a regalarle una canción A la que todos estamos invitados a sumarnos Antes de la canción Vamos a hacer nuestra última oración Y después les pedimos un poquito más de paciencia A los que nos están acompañando a través de las redes del santuario Porque les sale muy linda la canción a los chicos Y está bueno compartirla entre todos Oremos Alimentados Padre Con este sacramento de nuestra salvación Te pedimos que experimentemos siempre La protección de la Santísima Virgen María En cuyo norte hemos ofrecido este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Como ustedes saben Esta misa al transmitirse Hacemos todo lo que veníamos haciendo en el santuario Así que un cachito más de paciencia para la canción Viste que los buenos cantantes se hacen esperar Bueno Hoy 6 de mayo Compartimos con todos El octavo día de la novena Y hoy contemplamos la figura Del Padre Salvé Durante estos días Nosotros Y creo que también ustedes Estuvieron viendo En la oración Al principio A la entrada La figura De algunas personas Que fueron muy importantes En la historia de la Virgencita Hoy compartimos La del Padre Salvé Él nació en Francia Era sacerdote vicentino ¿Sabían eso? Sí Muy bien Era sacerdote vicentino Y lo enviaron Acá A la Argentina Para que sea profesor De un colegio De la congregación De la misión En Buenos Aires Un año después Al Padre Salvé Lo mandan acá A la casa de la Virgencita de Luján Que todavía no era esta Era un templo Anterior Que había En 1875 Cuando va a misionar Cerca de Azul El Padre Salvé Tiene una situación Que pone en riesgo Su vida Y entonces Ahí le hizo Tres promesas A la Virgen Una Escribir su historia Dos Propagar El culto Propagar La devoción A la Virgen Y la tercera Hacerle un nuevo templo Porque Salvé Decía Esta perla Necesita Otro cofre Lo primero Lo primero que Salvé Hizo fue escribir La historia de la Virgen Después Hay un par de ediciones De la Perla del Plata Ah ¿Vieron? Bueno Después Van todos Y le piden a Adela Ver la Perla del Plata No vayan todos hoy Sino después Se va a enojar conmigo El Padre Salvé El Padre Salvé Falleció Antes de ver Terminada la Basílica En 1899 Y nosotros El Padre Salvé Está enterrado Acá Al costado Hoy Está camino A ser santo Es Siervo de Dios Que es el primer paso Para ser santo Madrecita de Luján Que en el Siervo de Dios Jorge María Salvé Encontraste un pastor valiente Te pedimos Por nuestros pastores Para que los ayudes A tener en su corazón Un gran amor A vos Y una incondicional entrega Al pueblo de Dios Y vamos a hacer juntos Esta oración Que tenemos Para todos los días De la novena Yo voy a decir Un pedacito de una frase Y ustedes la repiten Señor Dios Señor Dios Que para mostrarnos Tu gran amor Que para mostrarnos Tu gran amor Quisiste Quisiste que Nuestra Señora De Luján Quisiste que Nuestra Señora De Luján Se quedara Con nosotros Para siempre Se quedara Con nosotros Para siempre Como madre De este pueblo Argentino Como madre De este pueblo Argentino Te pedimos Que junto a ella Te pedimos Que junto a ella Podamos vivir Cada vez más Unidos Como hermanos Amparados bajo su manto Amparados sobre su manto Y encontrando en sus manos Y encontrarnos en sus manos Alivio y fortaleza Alivio y fortaleza Le rezamos una de María La Virgencita Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es con ti Bendita tú eres En la toma La suje Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros No se escuchó Virgencita de Luján Ruega por nosotros Virgencita de Luján Ruega por nosotros Le damos un fuerte aplauso A la Virgencita ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Mientras los chicos Que van a cantar Bien cerca de la Virgencita Suben acá Vengan los que van a cantarle A la Virgencita Tenemos cuidado Acá con las cámaras Yo voy a hacer Un par de anuncios Para la gente Que nos está acompañando El 7 y el 8 Celebraremos a la Virgen El 7 a las 3 de la tarde Haremos el cambio de manto Después compartiremos Un momento de oración A partir de las 9 y media De la noche Para terminar a las 12 Con las campanadas A la Virgen Sí Y le vamos a cantar El Ave María Y el 8 La misa principal Será a las 15 horas Y a partir de las 14 Haremos una peregrinación Desde la Plaza Colón Hasta acá Hasta el Santuario Bueno Están todos invitados Vamos a participar Todas las actividades Se transmitirán Por las redes Del Santuario Vamos a hacer Lo siguiente Yo voy a ir Ahí están saludando Todos a la familia Muy bien Bueno Escúchenme Mírenme Acá Miren ¿A quién le van a cantar? ¿A la Cámara O a la Virgen? Bueno Entonces miramos A la Virgencita ¿Sí? Yo voy a poner El micrófono Así para acá Así los tomo a ustedes Cuando quieran Tengan cuidado Ahí con las cámaras Lo único que les voy a decir Ahí están Los ojos Yo no tengo quejas Lucerito de alba Que nunca nos deja Estrellita blanca Rosalito en flor Por entre tus ojos Amanece Dios Como va llevando La arena El río Así va robando Tu amor El mío Mi fielcita Gaucha Gaucha de nunca Cúranos Cúranos Tu manto Libranos Del mar Muy bien Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Bueno Les voy a dar la bendición A todos Y también les damos La bendición A los que nos Acompañaron En esta misa A través de las redes Que el señor Esté con ustedes Con tu espíritu Que descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Sobre sus buenas Intenciones Sobre toda nuestra Comunidad Nuestra familia De la escuela Del instituto De nuestra señora De Luján De las hermanas Vicentinas La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hemos celebrado Que Jesús Está vivo En medio nuestro Y que la Virgencita Se quedó Para siempre Con nosotros Vayamos En alegría Y en paz Bueno Buen regreso A la escuela No se pierda ninguno Nos vemos Como aviso Antes de retirarnos Vamos a salir Por la salida De Padre Salver Chicos ¿Sí? Les voy a dar La bendición A todos Con agua bendita Así que quédense Por los Por los bancos Nomás Bueno Como pueblo de Dios Que peregrina En Argentina Nos vamos a casa Chicos Nos vamos a casa Reconfortados Por el amor De Dios Y la presencia Maternal Hagamos el propósito De comenzar A vivir Siguiendo las enseñanzas De Cristo Que ella nos guíe Y para hacer Todos los días Un país mejor Cantémosle con amor De hijos Junto a ti María Como niño Quiero estar Tómame tus pasos Guíame mi camino Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Histórico Si no me Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre... ¡Gracias!